10 razones para no construir tu piscina con baldosa La cuarta razón para no construir tu piscina con baldosa es el gasto de químicos ¿Sí? Los nuevos sistemas de construcción inteligente de piscinas te permiten ahorrar hasta el 30% de químicos mes a mes de por día ¿Por qué? Bueno, el sistema inteligente de construcción de piscina no utiliza boquillas ni las paredes ni pisos de la piscina de tal manera que los hongos y las algas no tienen donde alojarse por eso se requiere menos químico Toda la superficie es lisa La pregunta que te quiero hacer es ¿Quieres gastar todos los meses dinero de más, de por vida en el mantenimiento químico mensual de tu piscina? No, Dios, por favor, no, no ¿Te gustaría no comprar químico nunca para tu piscina? Bueno, te recomiendo un aparato tecnológico que se llama clonador salino Pero la explicación de este equipo te la daré en otro video